Si quisieras ser la flor La mejor de mi jardín Creo que no existiría el tiempo para mí No me importará morir Después de ver tu figura Enmarcada en mis ojos Me siento feliz Creo en el amor azul Porque azul es el color De tus ojos y del mar que tanto amas Por eso quiero decir Que adoro todas tus cosas Porque soy de vos Hoy Si estás imaginando Tus manos en las mías Te pido que lo digas Y lo hagas realidad Y daré un cauce claro a nuestros sueños Y amarnos sin jurar eternidad Y daré un cauce claro a nuestros sueños Y amarnos sin jurar eternidad Creo en tu sonrisa y sé Que mi corazón ya está Y la vida sabe Dios donde andaré Por caminos sin jurar eternidad En lo mejor del recuerdo En lo mejor del recuerdo Siempre vivirás en mí Si estás imaginando Tus manos en las mías Te pido que lo digas Te pido que lo digas Y lo hagas realidad Y daré un cauce claro a nuestros sueños Y amarnos sin jurar eternidad Y daré un cauce claro a nuestros sueños Y amarnos sin jurar eternidad Y amarnos sin jurar eternidad Y daré un cauce claro a nuestros sueños Gracias.